Energía, evolución, lucha, llegan los Nergis, las nuevas criaturas de Panini Es una mezcla entre Impicimal y Pokémon Cada sobre cuesta 1€ y vienen 6 cartas Y tendríamos 4 portadas 1, 2, 3 y 4 Y la colección consta de 360 cartas 240 cartas base 90 cartas Venergis 20 cartas Multinergis Y 10 cartas Anti-Nergis Abrimos sobres y vemos como es esta nueva colección Chenlis Aquí tenemos el Chenli de todos los Nergis Aquí nos presentan el pack de lanzamiento que costaría 10€ Aquí tenemos como son las cartas Y luego aquí tenemos el Chenli donde van viniendo todos los Nergis con sus evoluciones Cada Nergis tiene 3 formas La primera, la segunda y la tercera Micro, Medius y Mega Que sería la última evolución Muchas criaturas por capturar Y si queréis que traiga el Megapack de lanzamiento que cuesta 10€ Este vídeo tiene que llegar a 20 Zonalikes Por cierto también tiene una gran aventura en el móvil Un Pokémon GO pero de Nergis Ahí vemos el mapa donde vamos capturando esas criaturas Y en cada sobre pone que viene con un código para conseguir más Nergis para el videojuego Habrá que probarlo Primer sobre Lusior Eco Eco Evolución Aquí tenemos el QR que pone Como vemos para el videojuego Descarga el videojuego oficial de Nergis Explora tu ciudad, encuentra los Nergis Hazlos evolucionar y completa la colección Magmix Primera carta especial Tiene su brillito Como vemos ahí es una Vinergy De las especiales Otra Vinergy Rocky Que es Medius Es segunda evolución Y super evolución Como vemos por la parte de atrás Tienen diferentes colores Cada uno representa a su familia Es un estilo a Invisimal Ya completemos en su día la colección de Invisimal Que lo tenéis en video Y ahora si queréis que completemos esta colección Pues este video tiene que llegar a 50 Zonalikes Y os traigo una caja completa Abriendo y capturando estos nuevos Nergis A ver si completamos la colección Poplaf Flamilion Benben Ahí está el código Descompo Vinergy Tenemos carta especial Ojo Aquí tenemos una al revés Tenemos especial Multinergy Fumino Multinergy Mirad las Vinergy Y las Multinergy Si que tienen como un brillo más guapo Mira que guapo Si que brilla Si Y aquí tenemos Una super evolución Super evolución Frutas naturales Zingui Flamilion Flamalion Tenemos el código Tenemos especial Vinergy Selen Vinergy Otro al revés que será un Multinergy Ahí está Shafo Multinergy Tenemos especial Que guapo está Mira como brilla Mira como brilla Que guapo Y Zimbabue Y Zimbabue Ojo Mbappé Aquatón Kawar Spikidna Geos Plus Vinergy Y tenemos Minemime Multinergy Ojo como brilla Esta es tan guapa La Multinergy es tan guapa Y Urrica También tercera evolución Eólico Crisónica Refrag Continum Capabum Vinergy Tenemos especial Solaira Y evolución Dinámicos La peonza Que guapa está la peonza esta Catodo Eolo Evolución Naturales Nueces Ojo Tenemos el código Tidibi Vinergy Spincel Vinergy Y una super evolución Hidráulicos Fuente de agua Mastor Crampi Droppy Reflex Vinergy Tenemos especial Energiri Multinergy Tenemos especial Esta si que mola Como brilla Las especiales Tienen brillitos Y Continuum La verdad es que los Multinergy Están guapas Tienen brillitos Guapos Un Zolai Si te gustan Estas cartas Rodon Urrica Mira se ha salido repetida Primera repetida de la apertura Ferrias Capabum Vinergy Las Vinergy Si que tienen un pequeño brillito No se si se aprecia Pero tiene ahí Veis Tiene un pequeño brillito Las Vinergy Geoplas Ahí Vinergy Tiene ahí ese brillito guapo También Lo que pasa es que tiene que dar el reflejo de la luz Y Fumino Megasun Morusa Kawar Esta creo que ha salido repetida Laserotto Vinergy Tenemos especial Ahí está Como brilla Que guapa Ahí se ve guapísima con ese brillito Que guapa Glucobinergy Y la evolución de la peonza Esta sale repetida Benben Tercera evolución Osio Usi Tidibi Vinergy Ahí está Con ese brillito guapo Lectrion Vinergy Y Rebotio Segunda evolución De Rebotio Espikina Ojo Se parece a Spinete Catodo Minemime Jumpy Jam Vinergy Tenemos especial Rocky Vinergy Y Rodon Salen dos especiales Por sobre La mayoría suelen ser Vinergy Pero de vez en cuando Cuando viene un atado a la vuelta Es Multinergy Rus Rus Acuatón Energiri Gas Rap Vinergy Meteos Vinergy Y Volta Leki La evolución del abanico Para los eólicos Rus Rus Reflex Vinergy Tenemos especial Y tenemos otra Será Multi O será Anti Tenemos a Rus Rus Multinergy Los Antinergy Los Antinergy Son complicados Parece Y Acuatón Los Antinergy Son 10 cartas Y parece que son complicados Porque no seo ni uno Traxtor Energiri Güeli Ojo que guapo ese Spiker Vinergy Spiker Vinergy Y tenemos Ojo Núcleo Antinergy Primer Antinergy Este tiene como puntitos Brillantes Ahí se ven ¿Cuál os gusta más? Los Multinergy Que se ve ahí con el fondo Como plateado O los Antinergy Que tiene como puntitos Brillantes Y Machino Redway Crisonica Reflex Código Selen Vinergy Cláss Vinergy Y Volta Raya Umbrielle Wirly Kalino Vinergy Tenemos Multi O Anti Multi Catodo Multinergy Y una Involución Tetera De los Hidráulicos Con esta carta Sirve para hacer Involución Un paso De Mega a Medius O de Medio a Micro O sea que podemos también Involucionar ¿No? Tíralo para atrás Morusa Redway Babelio Laserotop Vinergy Tenemos especial La guapa Continuum Antinergy Segundo Antinergy De la apertura Robótico Tercera evolución Pues está guapo Mira como brilla Con esos puntitos O estrellas No son estrellas ¿No? Si estrellitas Tiene estrellitas Y Elisaur Ocio Involución Depósito de agua Para los eléctricos Claro A un eléctrico Lo metes al agua Y involuciona Traxtor Magmix Vinergy Guable Vinergy Clarofila Eco Eco Raya Raya Umbrielle Guable Vinergy Tenemos especial Multinergy Termia Multinergy Ahí está Que guapo ese Eiffelio Caguar Krampi Krampi Lusior Vapix Vinergy Tenemos especial Antinergy Magstor Ahí está Tercera Antinergy Y Ferrias Y Ferrias Wirly Putreo Traxtor Tecton Vinergy Classic Vinergy Y Esplos 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 Uzi Ganrai Nordio Meteos Vinergy Este está guapo Tenemos especial Antinergy Megasun Antinergy Antinergy Tenemos cuatro Antinergy Droppy Iskel Güely Que guapo el Güely Antes creo que hemos sacado la evolución La primera fase Y ahora es la evolución medios Que sería la segunda Alcalin Tecton Vinergy Tenemos especial Rebotio Multinergy Que guapo Parece un tiburón Spammy Este es el que hace Spam en el chat Putreo Núcleo Iskel Gasrap Vinergy Glucobinergy Gostix Lecky Evolución El abanico Palos eólicos Laila Vinergy Speaker Vinergy Felio Y Fiewic Y ahora sí Último sobre Pero no Menos importante Lecky Polaris Antinergy Tenemos otro El quinto Lacerotop Vinergy Explos Pop Laf Y Krakoto Que guapo está este Va a ser la última carta Está guapa Pues así son las nuevas cartas de Energys ¿Qué te parecen? ¿Te gustan o qué? Pues revienta el botoncito del Zolai De los antinergys Hemos conseguido 5 Y son 10 Ojo Si queréis que haga otro vídeo Abriendo una caja completa Y buscamos las 5 cartas de antinergys que nos faltan Revienta el botoncito del Zolai Si llegamos a 50 Traigo una caja completa 50 Zolai 50 sobres Y aquí tendríamos 8 multinergys De 20 que son ¿Qué te parecen los nergys? ¿Te gustan o qué? Pues con esto me despido Espero que te haya gustado Esta nueva colección Este nuevo vídeo Revienta el botoncito del Zolai Que siempre se agradece Suscríbete Y nos vemos a la próxima Con más y mejor Un Zolabrazo Adiós ¡Gracias!